¿Quién? ¿Aponcho rojo, pero luego sí? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Pues por ahí sale el día de ayer que la Asociación Mexicana de Aseguradoras dice que en 2018 se incrementó el robo de vehículos. ¿Qué se va a hacer para mejorar las estrategias? En primer lugar quiero expresar un doble reconocimiento, primero a Raúl Martínez que está concluyendo su gestión después de tres años como presidente de Cana Sintra y saludar a Leti Serment y desearle el mayor de los éxitos. Cabe hacer mención que es la primera mujer que es presidenta de Cana Sintra y seguramente lo hará muy bien. Por supuesto, reiterar que es muy importante el diálogo y la comunicación permanente entre el sector productivo y los niveles de gobierno. Todo lo que es el conjunto de los poderes y los niveles de gobierno para que podamos entre todos ir construyendo logros y al mismo tiempo ir enfrentando el reto. Y efectivamente, tú comentabas ahorita un tema que tiene que ver con los delitos patrimoniales. Con otros delitos patrimoniales. Yo aquí quiero reiterar que desde diciembre estamos trabajando de manera conjunta en las mesas por la paz, con los tres niveles de gobierno, particularmente en la zona metropolitana. Prácticamente ocho de cada diez vehículos que se habían venido registrando como robo, aunque muchos de ellos se recuperaban y que más bien se podían constituir como un robo de autopartes, pues se daban justo en la zona metropolitana. Afortunadamente hemos venido viendo un descenso gracias a dos labores fundamentales. Una que es el tema de detenciones. Justo creo que la Fiscalía da cuenta de un tema muy importante en esta misma semana que tiene que ver justo con ese tema, en donde se encontraron muchos autos robados, en fin, un tema muy importante. Y al mismo tiempo también la parte preventiva, que es el fortalecimiento de las capacidades, particularmente de las policías municipales y en el caso de nosotros, de la Fuerza Estatal Metropolitana. Es una tarea que tiene que ser continua y que formará parte de que podamos con ello contribuir junto con el robo, que no haya robo de casas, en fin, los derechos de robo atranciente. Es decir, que se pueda fortalecer todos estos delitos, la no realización de los delitos patrimoniales, para que podamos ir construyendo una buena estrategia de seguridad. Oye, ¿han detectado que haya fuga de capitales precisamente por la inseguridad que se ha dicho que se ha incrementado en el Estado? A ver, déjame ponerlo en su proporción. Nosotros no lo tenemos con esas características. El crecimiento de la parte delincuencial es en todo el país. De hecho, San Luis sigue siendo los estados que están por debajo de la media. Es decir, eso no quita que no se haya incrementado y que también estemos observando algunos datos que se puedan manejar en otro sentido y que tenemos que esperar más tiempo para ver si se consolidan. Entonces, no lo tenemos todavía registrado. Tanto el presidente saliente como la presidenta entrante hablan de dos retos en específico en sus discursos. Uno es el aspecto de la movilidad y el otro lo que es la zona industrial. ¿Tienen proyectos en específico para estos dos grandes retos que plantean? Mira, efectivamente yo creo que ellos comentaron muy bien los retos. Son retos compartidos. De hecho, hoy en la mañana estuve con buena parte, con un buen grupo de los que estaban aquí también representados. Hoy un grupo de empresarios junto con dos instituciones que son el CIDE en México y CITI Banamex, que están patrocinando un estudio para poder llevar a cabo un diagnóstico de San Luis Potosí. A mí me tocó estar nada más el día del día de hoy, que era la fase de una primera reunión de conclusiones. Y son muy coincidentes las cosas de lo que hemos avanzado y los retos que tenemos que asumir, que inclusive muchos de ellos, como lo mencioné en mi discurso, forman parte, derivan de los mismos logros. Es decir, en la medida en que tú vas avanzando, pues te van cambiando tus retos y tus problemas como sociedad. Y la manera de enfrentarlos es conjunto. Yo a los empresarios lo que les pido es algo que les he reconocido en cada una de mis intervenciones públicas, que sigan haciendo lo que hacen muy bien, que es invertir, crecer, tener el deseo de innovar, de modernizarse y hacer que siga creciendo la economía de San Luis Potosí. Y nosotros los tenemos que acompañar con trabajos de infraestructura, sin duda, nuestra zona metropolitana está creciendo y necesitamos seguir haciendo todo lo necesario. ¿Ya tienen una estimación de crecimiento para lo que será 2019? Es muy variable, están cambiando mucho los datos nacionales y ese es el gran dato de referencia para los estados. En la medida en que tengamos algunos datos de carácter nacional, podremos ir estimando los datos de San Luis Potosí. ¿Pero un 5% pensando más o menos? Pues no quisiera aventurar un dato que no vaya mejor. Lo que sí queremos nosotros es continuar con algo que hemos podido hacer en los últimos tres años, que es crecer por encima de la media nacional. En algunos casos prácticamente al doble. Pero bueno, siempre crecer por arriba de la media nacional hará que San Luis esté creciendo con un dinamismo adecuado. Oiga, señor, ya fui de mi parte para preguntarle. Ahorita se cayó una simbra de uno de los brazos que va a conectar la Salvador Nava con la carretera Río Verde. ¿Usted va a instruir para que se verifique que se estén haciendo trabajos de calidad? Claro, a ver, está ahí, no, están la Junta, se están de camino, se están retirándola. No tengo, les van a dar ahorita toda la información y cuánto tiempo se van a tardar. Es decir, es un tema ahí que entendería yo es, bueno, pues estas cosas pasan, son lamentables. Vamos a estar muy atentos también con las personas que, hay dos personas mencionadas. Y bueno, vamos a seguir adelante. ¿Podría ser acreedor a la empresa alguna sanción, señor? Bueno, dependiendo, tengo entendido que es, me gustaría tener el diagnóstico mejor, me gustaría que tuvieran ustedes mejor la información directamente de la Junta, porque, como dicen ustedes, acaba de ocurrir. Y tengo entendido, bueno, la simbra es sin duda una instalación provisional, ¿no? Entonces, bueno, lo que tendríamos es que tener ahorita mejor el dato de que se recoja, que se actúe con diligencia y que se pongan a trabajar inmediatamente, ¿no? ¿No es el que se ha hecho con, ahora sí que con calidad, con todo? Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.